Conclusiones muy positivas, estuvimos reunidos con todo un equipo de negociadores por parte de la Petar San Silvestre, donde nos expresan algunas inconformidades, pero lo más importante, logramos que el día de mañana nuevamente ingresen a trabajar y de esta manera un proyecto de ciudad permita que avance de manera satisfactoria y significativa. Hoy queremos decirle a Barranca Armeja que hay un compromiso de la empresa Aguas de Barranca Armeja para lograr que el 90% de las aguas residuales sean tratadas en este importante proyecto de ciudad. Nos llevamos un buen mensaje de parte del gerente y ese mensaje es que vamos a construir confianzas entre las partes, tanto entre trabajadores, pero también con la empresa Aguas de Barranca Armeja y el consorcio. Nos dejaron una promesa de mañana hacer presencia en el escenario de negociación y nosotros hemos dado la palabra también de que ingresaremos junto con ellos a la obra. Esperamos que este ejercicio rinda frutos para las dos partes y que este proyecto siga adelante.